Sin precipitarme ni nada, pero... Ay, ay, es que eso estando bien luego te... Ahora ya deja de ser que se... Y se va a la rata que 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 se va a la rata. Gracias. 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 . . ¿Algo agua? ¿Agua? ¿Algo vuelo aigua? Hay una fuente que estamos los limpiando. Yo sí, yo sí. ¿Qué? Papá, qué frío ya. Viene, vínese, viene. Agua fresca, pincel de agua. ¿Agua? Un vasito para ti. Gracias. Claro. Sí, sí. Otro para ti. Un vasito de agua. Quiero hablar contigo, por favor. La chica quiere estampar. Mira, están... Ahí. ¿Ahí? ¿Ahí se han cambiado? Vale, pues ahí están mirando con... Muchas gracias. ¿De nada? ¿Agua? Claro. Sí, sí. Bueno, de varios, de muchos. Un calor. Vamos a dar nombres para que no se... Vale. ¿Quieres un vaso de agua? Bueno, pues estamos aquí porque hace bastante tiempo que se necesita una revolución de cara a que queremos una democracia real en este país, en la que el pueblo participe, en la que el pueblo vote las leyes que quiere, en la que el pueblo vote las leyes que quiere, en la que el pueblo vote las leyes que quiere, en la que el pueblo vote las leyes que quiere. Que el pueblo decida, y no decida los políticos como está pasando ahora mismo. Queremos reclamar todo esto, queremos reclamar el paro que hay, el gran paro entre los jóvenes, las grandes desigualdades sociales, y en fin, todo esto que no se mantiene y que tenemos que cambiarlo entre todos. Se trata de hacer estos cambios y además de demostrar que podemos estar conviviendo de una manera completamente pacífica mientras organizamos una revolución para con nuestros ciudadanos y por su futuro. Si queréis colaborar y si queréis escribir algo porque hay gente que se escribe algún tema, perfecto, lo que vosotros queráis. ¿Quieres hacer un poquito? Mira, reflexionando, estamos poniendo caras en la plaza. Gracias, eh. Si queréis un poquito, si queréis un poquito. Si queréis un poquito ahí, si queréis un poquito también. Gracias, eh. 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 Gracias. Que no ha salido. Bueno, vamos. Estamos aquí para apoyar el movimiento de liberación de las conciencias en el mundo. Esperamos que esto sea un movimiento que contagie al mundo entero. Para que el mundo entero eleve su conciencia. De una vez por siempre. Nada más. Paz. ¡De los que dependen más que nadie de nosotros! ¡De ellos! Está claro. A partir de allí, creo que vamos... ¡Muy bien! Y una última cosita, por favor. Una última cosita. Por favor, que hoy es día de elecciones. Vótenos. Que peguen sus carteras. No le presten atención. No le presten atención. Un aplauso, por favor. ¡No le presten atención! 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 puestos perfectamente, enséñenos la cartera. ¿Para qué disimular? ¡Saten sus billetes! ¡Nosotras se la gestionaremos! ¡Un aplauso! ¡Saten sus billetes! ¡Saten sus billetes! ¡Saten sus billetes! ¡Y de todo el pueblo! ¡Del el bienestar! ¡Del el derecho! ¡Del el paz! ¡El robo! Sé político, no sé mucho más... Yo tengo que decir, que con un 22% de liparos... lo que no podemos hacer es pensar que la culpa es de los sujetos, más bien la culpa es del modelo social. Pero yo como buen político voy a decir que tenemos que hacer algo importante. ¿Qué está diciendo usted? La ley electoral, tenemos que modificarla, soy político de cambio. ¿Pero qué está diciendo usted? No sea impertigente, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora va a prescapar a todo el mundo. Gracias. 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 ¿Por qué estáis aquí? Pues hemos salido aquí porque la ciudadanía nos lo ha pedido. Y en principio era únicamente por el tema político, por el tema cachondeo, por la democracia, la falsa democracia que nos han vendido que existe desde tiempo inmemorial. Y ahora nos hemos dado cuenta que no solo la ciudadanía está en contra del sistema democrático, sino también sobre las otras falsedades, como puede ser el sistema monetario y otros poderes fácticos del sistema. Gracias. 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 Gracias.